Me causas gracia, Jordan Cómete esto, Siniestro ¿No te basta con oprimir a tu planeta, Siniestro? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Corugar Una alianza era lo lógico Así que por ahora tolero a los humanos Incluso a Hal Jordan Mi doble ya se unió a tu bando Como los que desearon seguir con vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Hal! ¿Alguien me llamó? ¿Eres de Siniestro, Corpse? Siniestro tiene razón El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo El color de la cobardía El orden me importa Igual que los guardianes Seguro están muy orgullosos Es fácil ser un santurrón hipócrita ¡Ahorratelo! Hora de patearme el trasero ¡Vamos! ¡Ahora no la recrea! ¡Ahora no Beautiful! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Can Это ir monster! ¡No! ¡Ay ¿suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Inventura! ¡Suscríbete! 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 Te enseñaré el miedo. No soy un buen alumno. Eso fue surrealista Y algo perturbador Sí, tanto amarillo me hace mal a los ojos Hay que movernos Te escondes de la policía ¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Podría haber Nada aún Los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos ¿Por qué no vibras en la misma frecuencia que el rastro de energía y lo sigues? Porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso O si no fueron a ningún lado Superman tiene razón, es muy arriesgado Qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran Los hallaremos Tenemos que Qué placer inesperado, Su Alteza Quiero información sobre el gobierno mundial de la superficie La historia y la estructura actual Ah, ¿viene a las negociaciones con el alto consejero? Sí, las discusiones de tratados Temo que nuestros recursos son limitados Superman ha tenido poca voluntad de revelar la organización interna de su régimen Dime lo que sabes Repasemos los eventos de su ascensión Un análisis exhaustivo podría revelar nuevas estrategias de negociación A sus pies, mi señor Hace cinco años, el criminal apodado Guasón Engañó a Superman y lo hizo matar a su propia esposa y a su hijo Nonato Y destruir Metrópolis Consumido por un dolor profundo, Superman mató al Guasón Sí, todos recordamos dónde estábamos ese día Después de eso perdió toda restricción Como jueces, jurados y verdugos Él y otros metahumanos que pensaban como él Pronto controlaron el factor delictivo El cual lo hizo bastante popular El mundo de la superficie estaba desesperado por un liderazgo fuerte Superman consolidó su poder Y creó el gobierno de Tierra Uno Se eliminaron las instituciones democráticas Señor Los enviados del alto consejero están en el salón del trono Flash, Shazam Bienvenidos Su Alteza, un honor conocerlo Y ser las primeras personas de la superficie en visitar Atlantis Sí, hay asuntos importantes que discutir El tratado El boceto final Superman está feliz de que haya aceptado sus términos ¿Puedo? ¿Algún problema, Su Alteza? Esto es una subyugación Superman gobernará Atlantis Es lo que usted aceptó Es lo que esperamos Estás amenazándome Habla con cuidado Tenemos nuestras órdenes Tenemos nuestras órdenes ¿Puedes decirle esto a Superman? Él no va a tener Atlantis Él no va a tener Atlantis El chupo final ¡No! 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 ¡Gracias! Lo digo en serio Al diablo con tus órdenes No llevemos esto más lejos Quiero hablar con Superman No se habla con Superman Se hace lo que él quiere Usted hará lo que prometió ¡Gracias! 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 Son unos diplomáticos lamentables Ahí está, señor Muy bien A la dimensión paralela, entonces ¿Para quién trabajas, usurpador? ¿Manta? ¿El señor del océano? Soy el rey de Atlantis No tengo superiores A diferencia de ti Cuida tu lengua ¿Tú le darías tu reino a un par de suelas gastadas? ¿A uno de la superficie? El tratado requiere que Superman mantenga los océanos de la Tierra Y reconozca nuestra autonomía ¿Y tú pones tu ejército a su disposición? Hay que ser concesivos Sumisos, querrás decir Ya me cansé de esto Llévenselo ¡Ajó! ¡Suscríbete al canal! Cambié de opinión.